Estamos hoy en el Hospital San Antonio de Cineros haciendo un ejercicio de control social en compañía de la mayoría del municipio, el factor social, el factor de salud pública con el vis de revisar los recursos invertidos por el Hospital San Antonio dados por la Secretaría de Salud del Departamento. Muchas gracias al equipo de Cineros por esa entrevista que nos concede. Doctora, cuéntenos en qué consistió el proyecto de reformas del hospital. Bueno, en este momento se están ejecutando dos proyectos. Uno que es el proyecto de dotación de equipos biomédicos y otro que es el proyecto de arreglos a la infraestructura de la ESE. El de la dotación de equipos biomédicos es un proyecto de un valor de mil millones de pesos. Estos dineros fueron del departamento, el departamento lo cedió a la dirección seccional y la dirección seccional nos adjudicó el proyecto a nosotros. Este proyecto había sido pasado desde el año pasado y afortunadamente no lo asombraron a nosotros, solo a dos municipios de Antioquia relacionados, a Segovia y a Cisneros. El hospital tenía muchas deficiencias de dotación, había cosas que tenían 10, 15, 20, 50 años y gracias a este proyecto se va a hacer un cambio total de los equipos biomédicos, el área de hospitalización quedó prácticamente nuevo, el área de odontología también, urgencias se renovó también mucho. Mejor dicho, el hospital va a tener un cambio por completo en todo lo que es dotación. Y al mismo tiempo se estaba haciendo el proyecto con Gramalote, que es de pintura y de algunas reformas como en la infraestructura. Ese proyecto fue de 30 millones de pesos, 25 millones de pesos los donó Gramalote y 5 millones los ponía el hospital.